El Mundo Literario de Espineta Lo que hice fue armar dos segmentos importantes Uno dedicado a Artaud Su disco dedicado a Antonio Artaud Y otro segmento dedicado a Castaneda Buscando un montón de canciones de la etapa de Hadi Posteriores en donde él cita algunas cosas del libro de Castaneda Y después, el principio y final, canciones también Que le quedaban cómodas a algunos artistas que participaron Toda, toda la ternura me darás Si te ofrezco ser parte de tu cuerpo No solo que nos encantó esta experiencia Sino que también fue muy bueno poder compartirlo con Lito Y que él también pueda poner su parte, su creatividad Es un tipo que admiramos mucho Entonces, está buenísimo haberlo compartido con él Las habladurías del mundo No pueden atraparnos La palabra es, no solo para el artista que la utiliza como una herramienta de trabajo Como la hacemos nosotros Que es nuestra forma de acercarnos a la gente Utilizar la palabra para comunicar cosas Sino también para la gente que no se dedica al arte Que se dedica a hablar Que la pueda usar, obviamente De una forma, no poética Pero sí de una forma donde pueda revalorizar de nuevo nuestro lenguaje Y eso es lo que hizo Luis Alberto Espineta en toda su carrera Que fue revalorizar su propia lengua como una lengua poética Incluso creando su propia poesía Su propia forma de hacer poesía con la lengua Entonces, esa revalorización de la palabra Creo que Luis Alberto Espineta es uno de los personajes más fuertes En el uso de la palabra, de nuestro idioma Siento alegría, honor, compromiso, realización Una mezcla de muchas cosas Aparte de un gran amor Porque éramos dos personas que se querían mucho Y lo extraño mucho Así que tiene un plus personal No deja de tentarme en las mañanas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde voy El sol no dice yo te amo Bajé con lágrimas en los ojos, de verdad Sin mentir Porque sí, porque es fuerte Te pega de una manera su música que es solo su música O sea, yo no soy un gran amante de la música nacional Nunca lo fui Y la verdad que el flaco siempre me cautivó Me deleitó Y de hecho cuando él falleció Nunca me imaginé que iba a llorar De hecho perdí a mi viejo y no lloré de la misma manera No sé cómo explicártelo Fue algo extraño Pero es lo que me pasa Con sinceridad te lo digo Y estoy muy feliz de estar hoy acá Poder interpretar una canción de él O estar con los músicos que tocaban con él Qué sé yo Es una forma de estar cerca No lo pude conocer Y la verdad que está buenísimo Y la verdad que confíen en mí Para venir a cantar una canción del flaco Es fuertísimo Es bueno Es un sueño De hecho realidad Y lo estoy disfrutando muchísimo Gracias Luis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!